Buenos días a todas y todos. Saludo a la doctora Alejandra Aguirre. Yo quisiera comenzar, como lo mencionó durante toda su comparecencia, lo que nos ha enseñado el COVID-19, la actual contingencia. A cada uno de nosotros nos ha enseñado algo. El día a día estar atentos y responsables del cuidado de nuestra salud desde nuestros hogares. Pero sin lugar a duda, a usted, secretaria, doctora Alejandra Aguirre, la hace responsable del uso de los recursos destinados a la salud aquí en Quintana Roo. Y refiriéndome a recursos estatales, pero también a darle seguimiento a los recursos asignados por parte de la Federación. Y se entiende que son tres líneas o acciones sobre las que se distribuyen estos recursos. Uno, infraestructura de los servicios estatales de salud en nuestro estado. Dos, disposición del personal médico. Y tres, el abastecimiento de medicamentos. Son lo prioritario. Mi pregunta está enfocada precisamente al tema de infraestructura de los servicios estatales de salud. Mencionó, y también se encuentra en esta glosa, en el anexo estadístico del quinto informe, y usted lo mencionaba, sobre las acreditaciones. Mi primera pregunta es, doctora Alejandra, ¿Cuántos centros de salud rurales estaban acreditados que correspondan a la jurisdicción sanitaria número uno? ¿Y cuántos tenemos actualmente acreditados de estos centros de salud rurales, comprendiendo la misma jurisdicción sanitaria número uno? Para hacer la comparación, esa sería mi primera pregunta. Y referente también con la respuesta que se tenga, ¿Cuántos centros de salud rurales se han acreditado? La segunda sería, ¿Cuántos se ha invertido para la acreditación de centros de salud, ya siendo referencia a lo rural y al urbano, para esta jurisdicción que corresponde a la sanitaria número uno? Para este dos mil veinte, que es parte de lo que usted presenta como resultados. Sería la pregunta dos. Y usted mencionó, muy importante, que se amplió por la contingencia, así se entendió, el 16% de personal destinado a la atención médica, se amplió el 16%. De este 16% de ampliación, ¿Cuánto se usó de recursos federales y cuánto se usó de recursos estatales para la ampliación en la atención de salud? Me llamaba también la atención dentro del anexo estadístico del quinto informe de gobierno, que describa muy claramente recursos humanos en atención a las unidades médicas de primer y segundo nivel por municipio. Quisiera saber de este personal que tiene aquí descrito, o con lo que contaba en el dos mil diecinueve, y después de que ya entramos a esta contingencia, ¿Cuánto en porcentaje de estos recursos humanos se está usando para la atención al tema sanitario por COVID? ¿Cuánto en porcentaje de lo que se tenía en el dos mil diecinueve actualmente se está utilizando para atención del COVID? Es decir, ¿Cuánto nos queda disponible en porcentaje para atenciones médicas generales? Esa sería parte de mi tercera pregunta, y me gustaría mucho, si usted así lo pudiera solicitar, que pudieran colocar la diapositiva sobre el tema de abastecimiento de medicamentos, porque fue muy rápida y es sumamente importante eso que usted hace mención. Bueno, solicito si me pudieran volver a presentar y a colocar de forma perfecta. Secretaria, en el tema, para que describa mejor y amplíe la información sobre este cuadro, cuando se refiere usted a compra consolidada de Quintana Roo, y que hace referencia a valores como 6, 219, 35, 53, y señalando también qué corresponde a medicamentos de prevención, qué corresponde a medicamentos operativos, a medicamentos de especialidades, material de curación. ¿Esta lista usted la realiza? ¿Es una solicitud que hace el gobierno del estado, con usted como titular al frente de la secretaría? Si es correcto, se entiende entonces a qué se refiere con notificación del INSABI cuando disminuye en unas cifras y en otras, pues si haya un aumento, específicamente en el punto 4, que dice material de curación. Se entiende, o yo lo entiendo de esta forma, y si no es la correcta, quisiera que me ampliara esa información. En material de curación menciona que hay una compra consolidada para Quintana Roo de 53 unidades claves, y notificada por el INSABI son 53, 54 claves. Esto representa que se cubrió al 100% la solicitud que se hizo a través de este ejercicio de compra consolidada por parte del INSABI. Y si se cubrió al 100%, ¿cuánto se distribuye a los centros de salud rurales? Porque quiero comentarle, y así que bueno que hoy hace el compromiso de hacer estos recorridos por las zonas rurales. Y bueno, nuevamente el problema de micrófono. Yo de verdad, hoy es un ejercicio claro, es una de las comparecencias que siempre solicitamos más. Yo creo que hay mucho, de verdad, mucha información que bueno, tendríamos, en un caso también yo en su momento lo platiqué con el presidente de esta comisión, lo importante que se hiciera este ejercicio por lo menos cada dos meses en su comisión, porque estamos atravesando una situación crítica conforme a lo de COVID, pero también pues con los atrasos que ya se tenían en infraestructura. Pues lo que me puede responder en este caso, doctora, se lo agradecería, y lo que no, pues nuevamente haría la solicitud a través de documentos, esperando tener respuestas claras y en tiempo y forma. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Gracias, diputada Cobos. Fui tomando nota de sus dudas y de las preguntas que usted tiene en relación al tema de infraestructura en salud. tenemos efectivamente para la jurisdicción, bueno, no solamente la jurisdicción uno, sino todas las tres jurisdicciones pasaron por este proceso de acreditación. Sí, está el director, me da la información específicamente. Sí, específicamente de los centros de salud en zona rural. Si hay acreditación, si no, pues eso es lo que necesitamos hoy, que se hable de que sí existe, que es para que podamos nosotros también, pues siempre es buscar, pero si no tenemos la información, ¿cómo somos parte de las soluciones ante la situación que viven los centros de salud de comunidades rurales? Sí, claro. Al inicio de la administración, sí me gustaría compartir que teníamos en lo general, voy a hablar ahorita, en lo general de todo el Estado, un porcentaje de acreditación muy bajo. Es hasta los siguientes dos, tres años que iniciamos todo este proceso de acreditación y hoy día le puedo decir que, a reserva de lo que el director ahorita me pase para acreditación específicamente de la jurisdicción sanitaria número uno, estamos alrededor del 90% de los centros de salud acreditados. Entonces, sí se tuvo un incremento considerablemente grande en relación a 2017, que es cuando teníamos centros de salud acreditados en muy pocos números. Para la inversión en relación con la acreditación para la jurisdicción sanitaria número uno, ahorita en este momento no tengo esa información específica de cuál fue el monto específicamente para estos centros de salud de solamente la jurisdicción uno. Esto se lo podemos hacer llegar en documento con información específica. ¿Qué pasó con el personal de los recursos humanos que tuvimos, como usted decía, en el párrafo del 16% de aumento? La plantilla laboral hoy día creció de 2016 de 6.771 trabajadores a 8.543 trabajadores en cuatro grandes componentes administrativos, que es el grupo en donde creció mucho menos, personal de confianza, médicos y paramédicos. Tenemos estos cuatro grupos, aquí está por cada uno de los años, 2016, 17, 18, 19. Voy a leer los totales, tal vez, para que pudiéramos tener como un conocimiento de cómo se fue moviendo este incremento. Para 2016, teníamos 6.771 trabajadores. En el 2017, 7.487. En el 2018, 7.899. Para 2019, 7.915. Para 2020, 8.543. Probablemente, los dos grupos grandes que se relacionan más con la atención directa a el paciente, sin dejar de lado la parte administrativa, sean los médicos y los paramédicos. Entonces, voy a leer solamente el caso de los médicos para que veamos cómo ha sido el incremento. Desde 2016, teníamos 1.188 médicos. En 2017, 1.309. En 2018, 1.387. Para 2019, teníamos 1.380. Y en 2020, tenemos 1.445 médicos. También es importante compartir con usted y con la gente que está viendo la comparecencia que los hospitales, para el caso de la Red de Prestación de Servicios de Salud de Quintana Roo, tenemos dos tipos de niveles de atención. Primero y segundo nivel de atención únicamente. Y primer nivel de atención son los centros de salud que están tanto en el área rural como en el área urbana. Para segundo nivel de atención están los hospitales generales, que tenemos cinco. Por ley, estamos obligados a prestar ciertas especialidades. Hoy día, tenemos un incremento más allá del doble de las especialidades que deberíamos de tener. Yo mencioné algunas de ellas, cardiología, cardiología pediátrica, hemodinamia, hemodiálisis, urgenciología, intensivistas, traumatología y ortopedia de alta especialidad. Entonces, estas especialidades, digamos, de acuerdo a la estructura que tenemos en Quintana Roo, no estamos, digamos, obligados a tenerlas. Tenemos que tener ginecología, pediatría, urgencias, geriatría, cirugía. Entonces, en ese grupo de especialidades es en donde se hace toda la distribución de este medicamento y material de curación, el recurso humano que usted comenta, a reserva de hacerle el análisis específico de este tema. Tengo aquí ya el dato de los centros de salud acreditados, primer nivel de atención en jurisdicción sanitaria número uno. Cada año representa el número total, ¿verdad? Y la sumatoria… No, permítame, permítame, ahorita yo le doy este dato porque tengo una duda aquí. En relación con la compra consolidada que usted me comentaba, ahí está el… Sí, el Estado… Perdón, así iniciamos en el 2016, cero acreditación. Todo esto… Estaba yo interpretando mal la tabla. Le informo, diputada Cobos, para el tema de los centros de salud acreditados, 2016 no tenían ningún centro de salud acreditado, ninguno, ni urbanos, ni rurales, ni UNEMES, ni unidades médicas móviles, ni unidades comunitarias, no había acreditación. Para 2021, tenemos acreditados hoy 58 centros de salud rurales, 14 urbanos y 5 UNEMES. Esto es lo que se ha logrado en estos últimos años. Para la jurisdicción 1, sólo para la jurisdicción 1. Estaba yo en el tema de la compra consolidada. La compra consolidada es una estrategia de origen federal en la que invitan a los estados a sumarse para la adquisición de medicamentos y material de curación y cada uno de los estados expresa sus necesidades a través de plataformas específicas. Después de haber hecho un análisis del comportamiento epidemiológico y sobre todo de los consumos que tenemos en el estado, Quintana Roo identifica la necesidad de 313 claves. Por eso yo decía que clave para nosotros, a lo mejor es un concepto muy técnico, clave es un medicamento o un material de curación, por decir, algodón, guantes de X número, suturas, compresas. Eso es una, cada elemento tiene una clave. Entonces, para el estado de Quintana Roo se generó una demanda de 313 claves. Esto está soportado en el comportamiento que tiene el estado en los consumos y en el tipo de enfermedades que tiene el estado. Se hace la entrega oficial de la información, se suben a unas plataformas, que es la plataforma Amates, se notifica el Insabi y entonces empiezan las notificaciones oficiales. Y finalmente, de 313 claves que expresa el estado en su necesidad, quedan 271 claves que el Insabi notifica a Quintana Roo que van a ser, digamos, autorizadas. ¿Sí? Entonces, hoy le puedo decir que estamos alrededor del 40% de esas 271 claves, ¿correcto? No de las 313 que es la necesidad real del estado. ¿Sí? ¿Pueden poner audio a la diputada Linda, por favor? Claves que soliciten Insabi entrega 8. Se cubre esa necesidad. Y respecto a material de curación de 53 claves que solicita el estado, Insabi entrega 54 claves. Se cubre con la solicitud. Hay cuestiones que disminuye en entrega en medicamentos operativos. ¿A qué se refiere medicamento operativo? ¿Cuáles son, pues a usted, cuáles fueron las respuestas que le dieron cuando de 219 claves únicamente a la fecha de hoy se han entregado 191? ¿Cuál es la situación de estas restantes o las que faltan? Como comentaba en el discurso, Insabi hace acuerdo con la UNOPS y con diferentes otros mecanismos para la adquisición de los medicamentos. Entonces, en este sentido, los medicamentos operativos son aquellos medicamentos en los que se usan de mayor frecuencia y finalmente se clasifican, digamos, en cuatro grandes conceptos o rubros estos medicamentos. De tal manera que usted ahí vamos a estar recibiendo en función de estas 271 claves que Insabi toma como finales, como las oficiales, y vamos a estar teniendo diferentes recepciones de cada uno de ellos. Estas claves no necesariamente, la diferencia entre 313 y 271 para la parte operativa, diputada, sí nos lastiman muchísimo y estamos recibiendo en función de las 271 claves, tanto de medicamento como de material de curación. Ahora, es importante decirles que las claves sean 271 o 313, idealmente las debimos haber recibido desde octubre, noviembre o por lo menos en enero de 2021, hoy estamos en 2021 octubre y hemos recibido el 40% de esas 271 claves, no de las 313 que son nuestra necesidad como Estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y es ahí donde hay una gráfica por ahí en donde el presupuesto pues se invirtió 60%, pero al final del día, todos los días pues teníamos pacientes y necesidades en centros de salud y en hospitales. Es ahí donde se modifica esta composición del presupuesto y toda esa diferencia que no pudimos tener la absorbió el Estado. Entonces se hacen compras de las diferencias que hasta el momento no hemos recibido. Así es como estamos operando al momento. Y esto se refleja precisamente en los abastos de medicamento y material de curación que tenemos en los en el Estado. Por ejemplo, en la jurisdicción sanitaria número uno tenemos un abasto de medicamento alrededor del 15% y de material de curación del 5%. No es que hayan llegado todas las claves y se haya logrado el 100%. No es así. Para la jurisdicción sanitaria número dos, que es la zona norte del Estado, tenemos un abasto de medicamento del 19% y de material de curación del 5%. La jurisdicción sanitaria número tres, 26% de medicamento y 7% de material de curación. El promedio para los servicios estatales de salud es de 18% de medicamento y 5% de material de curación. Estamos en la espera del 60% de las claves de la compra consolidada. Nada más le agradecería a la directora administrativa si nos pudiera dar un acercamiento de cuánto hemos invertido en números relativos es el 60% del presupuesto estatal y la gran mayoría de esto de ese 60% se ha dedicado al medicamento y material de curación que no tenemos al momento. En segundo nivel de atención aquí están las gráficas que también se las puede alcanzar por cada uno de los hospitales que tenemos en el estado 10 hospitales los más demandantes por supuesto que es Cancún Playa del Carmen y Chetumal entonces se han hecho todas las gestiones ante Insabi para disponer de lo más pronto posible del totalidad de las claves hemos trabajado en qué fecha firmaron la compra consolidada en 2019 ¿verdad? Tenemos fechas desde 2019 esto se hace con muchos meses de anticipación alrededor de seis meses le puedo decir de 2020 perdón me estoy equivocando 2020 ¿sí? Septiembre de 2020 se firmó el acuerdo se dieron a conocer las necesidades del estado de las 313 claves que son también debo de decirle que es un ejercicio estas 300 claves es un ejercicio de priorización de las necesidades del estado necesitaríamos tener más de 313 claves pero sabiendo que tenemos que hacer un ajuste llegamos al consenso porque este es un trabajo que se hace con los directores de hospitales con la gente de planeación y se acuerdan los 313 nos autoriza Insabi 271 de 271 hemos recibido el 40% y con eso estamos trabajando 40 del Insabi pero lo demás lo está aportando el estado con eso están trabajando 60% apostando bueno con presupuesto estatal claro sí no es que solo están trabajando con el 40% perdone o es que están trabajando solo con el 40% de esos medicamentos 40% hemos recibido solo han recibido pero están trabajando o sea están complementando el porcentaje con recurso estatal sí sin poder llegar al 100% sin poder llegar al 100% eso es algo bien importante porque si la necesidad hoy día es 2020 y 2021 ha sido extraordinaria especialmente porque tenemos necesidades como por ejemplo de algunas claves como están ahí estos grupos de antibióticos analgésicos hemos recibido algunas claves en presentaciones que no son las ideales para un hospital en un hospital no podemos utilizar presentaciones de vía oral y esas se tienen que recanalizar a los centros de salud entonces hemos tenido una crisis de anestésicos para los pacientes especialmente de COVID el paciente COVID tiene un consumo muy aumentado de anestésicos de antibióticos en su momento si llegan a tener alguna sobre infección y entonces esta diferencia digamos entre para el caso específico de la jurisdicción sanitaria número uno que tenemos medicamento al 15% tratamos de llegar hoy día al 50% para que tengan estos elementos pues los médicos y el personal para trabajar entonces la diferencia entre este 15% y el 50% lo absorbe el Estado Una última pregunta doctora ¿Cuál es la situación actual del niño que cayó de la incubadora del hospital materno infantil Morelos el pasado septiembre de 2021? Gracias por la pregunta el niño fue atendido de manera inmediata fue atendido en la ciudad de Mérida y recibió una intervención quirúrgica de la cual salió exitoso uno de los indicadores clínicos más importantes para la atención pediátrica es la aceptación de la vía oral se hicieron el monitoreo de su estado neurológico y al momento de su egreso el niño se encontraba estable de acuerdo con la edad que tiene y de acuerdo con los análisis neurológicos y de neonatología el diagnóstico era de un niño estable en recuperación y se le sigue dando monitoreo médico por parte del servicio de pediatría atendida y también respaldada por parte de la Secretaría de Salud la familia todo el tiempo ha sido informada y atendida es cuanto gracias muy amable